Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro vídeo de Pokerrogue, efectivamente llegamos al final de los desafíos novena generación, hasta el momento me he pasado dos, son el de sexta y el de octava, entonces la pregunta es ¿me lo pasaré hoy? Buena pregunta, acompañada de una buena respuesta, si, a ver, amigos vale, tinka tink es un obligado vale, porque es aceroada y eso es muy bueno vale, lo nerfearon vale, antes tenía como pasiva potencia que era increíblemente bueno y ahora tiene acero templado, que aumenta la potencia de ataques de tipo acero, pero potencia pues duplicaba el ataque lo cual era evidentemente mucho mejor, eh, si, le doy la pasiva, le doy reducir costes, solo puedo reducir uno, pero es que la pasiva la quiero vale, a ver, a ver, gestionar movimientos, impresionar no, ferry coche, ferry choque es un ataque que solo aprende, bueno no es un ataque que puedas usar, lo tiene, eh, ya lo diré, el, el motor ese, acero, veneno, cuando luchas en el modo historia, ¿sabes?, que se mete en unos camiones, pues lo tiene entonces, ¿vale?, no es, no es obtenible ese ataque, pero aquí lo han puesto, ¿vale?, bien, cambio marcha, aún así lo dejaré así porque no va a ser este Lead, ¿vale?, bueno, aquí me falta un Pokémon, ¿vale?, como podéis ver, o sea, me falta Cormilargo, Ferrodada, el Tiranitar este y estos dos, ¿vale?, pero bueno, aún así tenemos cosas, me salió este Shinidier 3, lo cual, ok, seguramente en algún momento lo jugaremos, pero aquí yo creo que no me entra porque quiero jugar otras cosas y este no entra, ¿vale?, Me gustaría jugar al Goldengo, porque es muy bueno y tiene, eh, tengo suficientes caramelos para desbloquearlo todo, ¿eh?, entonces Respondón, que es la habilidad oculta de Serpenior, reducir coste y reducir coste, lo gasté todo, ¿vale?, Y aún me sobran porque me salió Shinidier 3, ¿vale?, vamos a conseguir un huevo, que realmente el huevo es lo de menos, pero bueno, lo voy a usar para ver si me salen naturalezas, supongo, Timid, 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 I Modest, vale, pero no hay Timid, vale, ah, Tierra Viva, supongo, por Placaje, no, esto no, joder, Placaje por Tierra Viva, entonces tenemos Tierra Viva, Poder Reserva, vale, sí, y el último ataque no lo tengo, ¿vale?, Entonces, jugaremos esto y esto, eh, como he podido reducir el coste, aún me sobran, podría reducirlo uno más, porque sí que Gimme Ghoul lo reducé, lo reduje dos, pero Tinka Tink, no, ¿vale? Este no me llega, ¿no?, o sea, si lo uso todo a reducir coste, no me llega, no tengo sequía por un caramelo, ya me jodería, ¿eh?, ya me jodería que no pudiese por un caramelo la sequía, que es increíblemente bueno, obviamente, nada, lo conseguiré, Son cien, es que no llegaría, bueno, ah, bueno, una opción es este, porque es Sinidier, eh, Sinidier 3, me daría suerte, Podría reducir coste, es que Levitación es muy bueno con esto, ¿no?, porque es quitarme una debilidad, tiene Calm Mind, Danza Llama, o sea, se puede bustear bastante, ya sabéis que bustearse a mí me gusta, Bueno, esto es, no puedo reducir mucho el coste, porque no tengo caramelos, otra opción sería este, que también se aumenta la defensa, tiene muy buena defensa, Podría tanquearme al Mega Rayquaza, el Rayquaza normal creo que tiene ataques, vamos a ver cuánto puedo reducir, Loca sólida, loca sólida es bueno, pero no puedo reducir el coste, si coge este, si cojo este, solo podré usar un coste 1, Entonces, estamos entre este y el Glimet, ¿no? Veneno Roca Bueno, de momento lo dejaremos así, vamos a mirar otras opciones, este puede ser interesante también, tiene muy buen typing, es un Zapdos Impostor en realidad, Pero no tengo caramelos, iniciales, bueno, este me pasé una vez, pero lo nerfearon, y le pusieron Canto Encantador en cambio de Masa Cósmica, que era muy bueno, ¿vale? Triple Axie, pero tengo habilidad oculta aquí, esto podría ser, porque lo tengo todo desbloqueado, estaría bien esto también, pero no tengo nada ahí, Este ya le pusieron la habilidad, porque lo usé una vez y no la tenía, Whopper, este men, pero este men, bueno, es dragón, tiene danza dragón, pero no, no puedo tener coste ni nada, Quizás es, yo creo que es esto, ¿eh? Vamos a ver, Levitación, ¿no? Sin duda, y reducimos el coste 1, vamos a gestionar los movimientos, Lanzarrocas por tierra viva, fortaleza por danza llama, antiaéreo por... ya lo tengo todo, los 3, vale, entonces solo tengo que decir el cuarto movimiento, ¿no? Antiaéreo, ¡ah, fortaleza mejor! No, 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 antiaéreo me sirve mejor, yo creo que sí. Naturaleza, a ver, no tengo ninguna buena naturaleza, le pondré una neutral, bueno, esta es velocidad, añadir, y me queda un hueco, ¿vale? ¿Qué será? Este, si lo reduzco dos costes, puedo hacerlo de coste 1 y Shinity Air 2, y este también, pero este no tengo ni para reducir un coste, eso sería muy bueno, A mí me gusta mucho el Garganacle, pero no, no puede ser, ¿eh? Esto, este puede revivir a Pokémon, ¿no? Puedo reducir el coste 1, pero 2 no podré hacerlo. Entonces yo creo que es este, que yo creo que es mejor, ¿eh? A ver, vamos a usar coste agallas, no, pero vamos a reducir el coste, ¿vale? No lo usaré, agallas tampoco es tan buena esa habilidad. Vale, ya hemos reducido el coste, tenemos un coste 1, vale, y ahora quitaremos placaje, ¿vale? Y le pondremos al ataque, al ataque, maldicioso, estoicismo y aguacón letal, me faltan ataques. Tengo firme, perfecto, porque el Sucker Punch es bueno. Vamos a buscar las habilidades, cromolente, cromolente es mejor. Probabilidades, rompe moldes, carpa tóxica y cobardía, sí, eso ya está, así. Vale, pues, adelante. Empezamos con 4 Pokémon en esta ocasión, eso es lo que tiene tener... ¡Hostia, y este lo puedo capturar! ¡Let's go! Joder, qué bueno. Ah, muy bien, empezamos demasiado bien. Eso es lo que tiene tener caramelos, ¿vale? Que me puede servir esto. Cañón armadura. Reduce la defensa y la defensa especiales. ¡Esto es increíble, ¿no? O sea, ¿me aumento la defensa con respondón? ¡Ya, santo! Y tiene... ¡Ah! Eso no tiene ningún sentido, ¿eh? Más PP, supongo. En cañón armadura. No tiene sentido, esto es increíble, ¿eh? Porque además se puede bufear el ataque también. Lupa. Lupa. ¿Qué ataques puede fallar? Este ataque falla, ¿no? El... El ataque exclusivo de Gimme Ghoul, o sea, el... Fiebre Dorada, ¿no? Vale, ya tenemos un equipo a full, aunque tengamos un duplicado. Nah, estoy muy fuerte, ¿eh? O sea, es increíble. Vale que no tenemos un Pokémon en plan... Hiper poderoso, ¿no? Como teníamos en otras ocasiones. Pero tenemos un equipo que es muy balanceado, ¿eh? Es lo que tiene tener caramelos. Que puede reducir el coste, ¿vale? Eso es una gran ventaja. ¡Uy, cinta Focus! ¡Ay, madre! Sí, sí. Entonces, eso lo podría hacer en un futuro, lo que he hecho aquí. Podría ser incluso mejor. Podría haber reducido más coste aún. Pero bueno, ya es suficiente de responder. ¡Ay! ¡Una Master Ball! ¡Muy bien! Bueno, es lo que tiene tener mucha suerte, ¿vale? Eh... Obviamente, ¿vale? ¡Ok! Más PP, ¿no? Más PP en cañón armadura. Vale. Ah... ¿Dónde tengo esto? Aquí. A ver. Bolly. Eh... Feraligard. ¡Pero Luna es Feraligator! Feraligard. ¿Cómo voy? Vale, no. Claro, se ha reiniciado. Vamos a dar defensa. Y ahora... ¡Poder Reserva! No he quitado nada porque aún no me había abufado lo suficiente. Ahora ya tenemos... ¡Es que se me abufa la defensa y hago 120 de daño, tío! ¡Si es que no tiene ningún sentido! ¡De locos! Por cierto, Noctol, ¿eh? ¡Otra vez! Nah. Defensa X. Ah... Cañón armadura para violarme este. Por favor, ¿vale? Entended, ha sido una broma esto. Aquí no se promueve en conductas ilegales. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya tenemos la Goldengo. ¡Ah, bueno! Al nivel nuevo. Pero va por dinero. Claro, va por 999 de dinero. Pero como aquí esto es muy poco. O sea, porque va... No, perdón. No como va con monedas, sino que va con poca yenes. Y eso es tremendamente poco. ¡Hostia puta! Tú me acabas de regalar a Goldengo a estas alturas. ¡Bueno! Esto tiene que estar ganado, ¿no? A ver. Ya me quedé sin esto, pero bueno. Ahora se viene más curación. ¡De locos, tío! Si es que... Si es que de locos. Recordemos que tengo dos tiers. Tres, ¿vale? De... Vamos a cambiar los movimientos. Ya digo, eso es lo que tiene cuando has farmeado. Que en la nueva gen dio la casualidad que tenía muchas cosas. Cuando haya un evento otra vez, entonces farmearé todos los caras... O sea, todas las bolchas que tengo, que no son tantos. Y bueno, y farmearé shinies. Entonces... Y bueno, y como ya he hecho los retos de todos, sé que pokémon buscar y sé más o menos qué farmear y qué no, ¿no? Esto está bien así. Y esto así, por ejemplo. Y esto... Así, y este... Pues así. Cañón armadura. Si es que esto es increíble. Nah, prefiero esto. Crítico X. Hombre, esto es speed control, ¿eh? Ni tan mal. Aguijón letal puede ser bueno, ¿eh? Me quitaré estoicismo. Que tampoco es malo estoicismo, ¿eh? Pero bueno. Es que cada golpe me aumenta 40 potencia del poder oculto, ¿eh? ¡Chupa vidas! Let's go. Hostia, el ataque. Pero suele ser crítico, pero esto me cura. Prefiero esto, ¿eh? Porque me cura vida. Cañón armadura. Por cierto, tengo rompe moldes. Ah, no, rompe moldes de Tinkanet. Tinkatink. Es que... Esto lo tengo que ganar. Garra metal, no. O sea, yo ahora... Empiezo el combate. Él me tira Feralgar. Yo tiro el Goldengo. Yo tiro ese ataque. Me voy busteando la defensa. Y cuando sale el Rayquaza le tiro un poder reserva y lo destruyo, ¿no? Esa es la idea. ¿Esto me baja el ataque especial? No. No era este ataque. ¿Qué? Eso es un ataque muy poderoso. Pero me hago daño de recoil. Pero igualmente se lo voy a enseñar, ¿eh? Porque tengo impresionado por ahí. Se lo quitaré, ¿vale? Pero... Necesito más PP's de Goldengo. De cañón. Pero solo podré tener 8 como mucho. Bomba ácida. Es bueno, bomba ácida. ¿Eh? Porque me baja la defensa especial. Maximuñequera. Yo que sé. ¡Pum! ¿Cómo va esto? Es que... ¡Joder! Ya digo. Luego me puedo aumentar el ataque especial también, ¿sabes? Porque, claro. Yo estoy haciendo esto... Solo me aumento... Bueno, solo. Solo me aumento la defensa. Pero es que luego se va a venir fiebre dorada en algún momento. Psicocarga. Nah. En algún momento se vendrá eso. Y entonces será el apocalipsis del VGC, ¿vale? Fiebre dorada. ¡Pum! ¡Pum! Me busteo. Y solo me aumento un nivel el ataque especial. Tú imagínate si fuesen dos, ¿sabes? ¡Pum! ¡Pum! Antojo. Antojo es bueno, ¿eh? Me permite robar objetos. Dinero es dinero. Poder reserva. Que no es Stab. Nah. No, yo confuso. Es de débiles. Esto es el otro. Max PP. Aquí ya no puedo usar más. Así que lo usaré en poder reserva, por ejemplo. Este lo puedo capturar. Bueno, aguantará un Tierra Viva porque no está busteado. Y me quitaré un Fideu de en medio. Solo por tener algo distinto. Este mismo. Vale. Vamos lento. De momento. Ya digo, esto no es... No es como Cherneas ni todo eso, pero... Bueno, por cierto. Tenemos una Master Ball. Recordémoslo, ¿vale? Eventualmente me puede servir, además, para algún combate que esté a punto de perder. Bueno, tenemos dos. Gracias. Vale. ¡Ok! Va, un legendario, por favor, ¿eh? Aunque no lo pueda... O sea, aunque solo lo pueda capturar. Buena baza, ¿vale? Le quitaré... Malicioso, sí. Chirrido. Nimble. Meh. Ya duro en el tercillo. Cañón Armadura. Martillo Hielo. Antojo de Tinkating. Pero no entra, ¿eh? ¡Oh! Tinkating también deja luego, ¿eh? Ahora Tinkating yo no lo estoy usando porque estamos un poco rusheando con Goldengo. Porque es que es mucho mejor ahora mismo. Pero... Espérate porque va a tener un papel muy importante ese, ¿eh? Como voy a tirar Cambio Marcha tres veces contra Eternatus y luego lo voy a reventar. Porque el lanzamiento más creo que lo tiene Eternatus de la segunda forma, ¿no? La primera, ¿vale? Vale, Crocodone. Vamos a tirar Cañón Armadura para aumentarme las defensas. Más. Glimet Poder Pasado. Daño por Stab. Pero Earth Power tiene más potencia, pero... ¿Earth Power qué quieres? Contra Aceros. Realmente ya tienes Danza Llamas. Sí, 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 sí. Le enseñaré esto, ¿eh? Vale, Mordisco. Bueno, Fideo no es la gran cosa tampoco. Antojo, sí. Echoboz fuera. Vale, pues más Cañón Armadura. Doble patada. Es Caquita. Y tiene Confi. Otro Pokémon que voy a reventar, por cierto. Porque no me hace nada. De hecho, ahí sería buen momento para empezar a bustear el ataque especial si tuviese la fiebre dorada. Ya vendrá, tranquilos, ¿vale? ¿Por qué se ha abierto un huevo? Ah, porque este es el... Claro, este es el huevo del... Porque yo no había abierto Picadura. No, Picadura no es malo, ¿eh? Pero prefiero el otro ataque. Porque, de hecho, o sea, no... O sea, bueno, lo mismo que en el último vídeo, ¿no? Arceus. Hostia, este Arceus está interesante. Arceus... Nah, es igual, ¿vale? Arceus porque yo lo uso el Arceus. Pero eso sale sin y me... Para farmear lo uso más bien. Zinc. Vale, todo Goldengo, ¿vale? Porque me interesa ir busteándomelo. Ok, va a tener que tanquear Goldengo. Eh... Pokeball... O de reserva... ¿Cómo va? Sí, va. Sustituto, no, pero... Dice que N, que no está implementado. ¿No está implementado de verdad? No, me sorprende que no esté implementado, ¿eh? ¿Y lo de Earth Power? ¿Para qué me sirve? Para roca. Ya tendré fiebre dorada. Realmente no es tan bueno, ¿eh? No me quedan PPs ahí, ¿eh? Voy a hacer Earth... Bueno, Earth Power no, bueno. Bueno, mira lo que le quito. Excar de Lechón. Estamos cautivados. Tampoco voy a ir a ningún sitio. Whipping Bell. Vale, esto es daño neutral. Ahí sí que viene bien. Vale, drop de velocidad. Pero sigamos. Pulimiento. Hombre, sí, consigo bustearme, pero entonces ya estamos siendo muy optimistas, ¿no? Vale, ya tenemos una evolución. Estas son estadísticas. Este no me interesa mucho, pero... ¡Aaaaaaah! Los Pok... ¿Sabéis dónde puedo tirar la Master Ball? Los Pokémon... Los Pokémon del final. ¿Vale? Recordemos que son todos los Pokémon del futuro y del pasado. Yo ahí puedo tirar una Master Ball a los Pokémon que ya tenga, ¿eh? Tramparrogas. Hostia, es bueno Tramparrogas, ¿eh? Pero no, creo que no. Entonces, ahí lo puedo usar si no lo he usado antes. Para asegurarme un poco... Esos Pokémon están bien, ¿sabes? Aunque solo me serviría para el último encuentro, ¿vale? Bueno, los dos últimos encuentros. Porque pueden salir después del rival, que es el 195. Así que, si no sale nada, lo usaremos ahí. Lo que pasa es que los Pokémon que no tengo no puedo capturarlos, ¿eh? Solo puedo capturar los Pokémon que ya me hayan salido de huevo. Entonces, hay un par que no puedo conseguir. Los dos del Donphan... No puedo capturar tampoco el... La de Raikou y la de Suikun. Juraría que es las que me faltaban. Psicocarga. Nah, caramelo raro. Y vas, que chutas. Vale, reserva. ¡Pum! Vale, caramelo raro a todos. Beso dulce. Ataque X. Aunque, bueno, este menos. Vale. Ojo porque... Que sea del equipo Magma me da miedo. Porque significa que tendrá Pokémon de tipo fuego el líder. Y tengo tres Pokémon débiles a fuego. ¡Oh! Dios, eso puede ser muy peligroso. Tendrá Groudon, ¿no? Groudon lo puedo matar si me aumento el ataque especial con un Fiebre Dorada. Eco Metálico, no, ¿no? Es como llanto falso, pero ya me puedo bustear. No es necesario. Entonces, eso me puede dar problemas. Porque ya digo, mis Pokémon fuertes... Mis Pokémon fuertes... Mira, este lo podría capturar, pero ya lo tengo. Mis Pokémon fuertes son débiles. Bueno, Glimet. Pero entonces sale Groudon y te lo explico. ¡Ah, no, no! Que tengo levitación. Es verdad. Bueno. Tenemos algo. No me ha dado de convencer, la verdad. Pero bueno. Cuando lleguemos, veremos, ¿vale? De momento no... Carga tóxica. No, prefiero bomba ácida, ¿eh? Avivar. Bueno. Vale, dinero es dinero. Lástima que solo tenga 8 PPS. Me terminan muy rápido estos, ¿eh? Picadura, no. He aprendido dos veces picadura. Vale, caramelo raro. Se nota que no tengo los caramelos raros. O sea, los repartir experiencia. Lo estoy notando muchísimo, ¿eh? Ferry Chogue. Que esto es daño por Stab. Bostezo es bueno, ¿eh? Porque puedo usar Bostezo y luego bustearme al cambio. Poder Reserva. No. Earth Power. Y Balonignio. Balonignio es el de Cinderace, ¿eh? Hiroville, no. Vale, ya tenemos la segunda. Este hasta que no sea la tercera no... No hará tanto tampoco. Está abajo por algún motivo. Bueno. No, hemos dicho que no queremos Hiroville. Eh... Pokéball. Vale. Uff. Adiós. Y eso solo ya digo. Es potencia esto, ¿vale? O sea, imagínate cuando me aumente el ataque especial. Cueva o bosque. Hostia, cueva puede salir Garganacle, ¿eh? En cueva puede salir... ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! Ahí lo llevas, amigo. Garganacle. Vale, ojo salazón que me quita mucha vida. Vale. ¡Uy! Con robustez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Le quitaré fideo porque el otro tiene Bostezo. Lo prefiero. Vale, baja. Y además ya tenemos este. Perfecto. Vale, ya tenemos a Lokix. Plancha. Y a plancha. Ataca al objetivo. Produce su ataque. Hombre, no está mal. Chupavidas me cura vida. Es que es el mejor, ¿eh? Y esto también. Y es que esto también. Aquí Sucker Punch, Aguejón Letal. Esto combina muy bien con Sucker Punch. Que irán en el hueco de Buenavaza. Es que bajar al ataque también está muy bien, ¿eh? Pero claro, Chupavidas con Aguejón Letal es como muy bueno. Supongo que le quito Brinco. Porque con Sucker Punch no necesito tanta la velocidad, ¿no? Maquinación. Maquinación es muy bueno, pero como va a tener fiebre dorada, no es necesario, ¿vale? Seguiré con... Y bueno, y Metalaser también. Es que Metalaser es un ataque muy fuerte, ¿sabes? Aunque pierda vida, si necesito matar algo desesperadamente, es un ataque que yo sé que... Mira, 145, tengo lupa, no va a fallar, ¿sabes? Entonces, es eso la idea de Metalaser, ¿vale? Porque además es daño por esta. Eso de Salazón me está jodiendo, ¿eh? Tengo que cambiar. Ojo, seguir jodiendo. Vamos a tirar cañón armadura aquí. Ferry choque. Te dios. Claro, me pasé el juego con... Con el... La... El Ursaluna. No tiene tanto ataque, ¿eh? Por eso potencia. Porque la base de Tinkatuf no es tan... Bueno, la... La de todos en total... De toda la rama evolutiva no es tan bueno, ¿vale? La cosa está en que su ataque exclusivo tiene como 180 de potencia o algo así, ¿sabes? Ahí está el asunto. Vamos a tirar... Poder reserva... Aquí. Y luego Ferry... No, porque tiene... No, no, no. Voy a por este. Porque tiene... Tiene... Tiene más defensa. El Nose Pass no lo iba a matar, ¿eh? Shadow Ball. Hombre, es el Stab que me falta. Voy a tirar Earth Power fuera, ¿eh? ¿Veis? No tiene tanto ataque. Eso ha sido súper efectivo. Mirad lo que le quito. Y estamos más o menos a niveles iguales, ¿eh? Ya digo... Además tiene cambio marcha, lo cual ya digo... También está bien tener cambio marcha. En caso de que tenga que usarlo... Tenemos formas de usarlo, ¿vale? Voy a tirar Shadow Ball. La Citrus es buena, pero es que se va a gastar con Salazón. Vale, esto hace que Salazón se quite, lo cual me viene Fetén. Peluche, Dios mío. Te he destruido analmente, ¿no? Defensa. Poder reserva. Soco más uno, ¿no? Bueno, es poco daño. Sí, no es Stab. Bueno. Focor Esplandor, ¿no? Es especial, eso es nuevo. Amago, ¿no? Púas. Da, es Ultra Ball. Shadow Ball. Tiene la Robustez, ¿vale? ¡Uh, crítico! Y lo aguanto con un PS. Let's go. Autodestrucción, no. Pepita. A esto no lo voy a matar. Voy a tirar Metalaser para intentar hacer el máximo daño posible. ¿Vale? Me muero yo, pero ahora resucita, así que no es drama. Vale. Ojo, porque ahora se viene el rival, ¿eh? Bueno, que pongo este, pero... Tierras baldías. Ahora se viene el rival, ¿eh? Ojito. Ahora tendrá Feraligar, ya. Vamos a tirar a Goldengo. Joder, estoy notando el repetir experiencia. Mira los niveles que tengo, ¿eh? A ver, vamos a tirar... Metalaser, supongo. Es que... Aquí no hay nada más que hacer. Falta Fiebre Dorada, ¿eh? ¿Dónde está Fiebre Dorada? No sé a qué nivel lo aprende, ¿eh? A ver, a Vivar. Este va a sobrar en algún momento, ya. También os lo digo, ¿eh? Caramelo raro. A ver si lo aprende ya. No. Ahora hacer cañón armadura. Pum. No lo mata. Vale, pues otro. Uf, recuperación es muy bueno, ¿eh? Uf, se me ha revivir. Dámelo, ¿eh? ¡Dámelo! Me falta Fiebre Dorada para aumentarme el ataque especial. Maldita seas. Hiperpoción para estar a full. Excadrill. Vale. Ahora se viene el rival, el ojito, ¿vale? Uf, los niveles. Citrus Berry. Es que los niveles... Necesito que me den un repetido experiencia ya, ¿eh? Vale, esto es defensas. Botoagua. Nada. Más defensas. Me sirve para bustearme el de este. Vale. Me ha quitado más o menos lo mismo porque tenía torrente, no por nada. Carantoña. Uf. Pero Ferrichoque es mejor, ¿no? No está traducido. No, no, esto es mejor, claro. Goldengo Recover. Es que Metalacer es Estapio, además. Es mucho daño. Yo creo que no, ¿eh? Glimet Avalancha. No. Agilidad Lorkix. No. Vale. Tenemos a Noctol. Seguiremos con la misma. Porque Noctol no puede hacerme nada, básicamente. Aquí tiraría Fiebre Dorada, ¿vale? Uf. Avalancha. O sea, qué bueno, ¿no? Quitaré pulimiento. Uf. Arcanine de Hisui. Vale. Pues poder reserva más infinito. ¿Cómo me ha aumentado el ataque? ¿Qué? Ah, por intimidación. Claro. ¡Hostia! El tío me intimida y encima me aumentará la potencia del poder reserva. Claro. ¡Hostia! Let's go. Let's go. Vale. Ya tenemos a Glimora. Perfecto. Tiene buen typing teniendo en cuenta... Giro Mortífero. Eso envenenaba, ¿no? Y quita las cosas, pero no creo que sea necesario. Caramelo raro. Repartir experiencia. Me tiene que salir ya, ¿eh? Es que me... No me estoy quedando atrás, pero es que más o menos los otros pocos están al mismo nivel. Y... Y ya casi que no, ¿vale? Shadow Ball... Y... Es que no sé. Es que ves, no le he quitado nada. Bueno, y es que además tiene poco ataque, ¿vale? Vamos a hacer bola... Bueno, poder reserva, ¿qué coño? Y... Ferri Choque. Vale, ya la tenemos. Perfecto. Recordemos que sus ataques a cero hacen más daño. O sea, su ataque exclusivo, que aún no he aprendido... Ajá, ahí estás. Vale, Martillo Colosal. Ah, no. Yo decía 180, 160. No puede usarse dos veces seguidas. Es como Protect. Es que no he usado casi nunca este, ¿eh? Por eso lo leo. Supongo que es mejor que Martillo Hielo. Porque aparte que me baja la velocidad... El hielo me sirve contra dragón y ya tenemos Ferri Choque. Contra volador también... Pero tampoco es que el tipo volador me suponga un problema. Entonces le voy a quitar Martillo Hielo y le pondré Martillo Colosal, ¿vale? Que sí, que no lo podemos usar dos veces seguidas... Pero recordemos que tenemos la pasiva... Que hace que los ataques de tipo acero hagan más daño, ¿vale? Entonces, obviamente, me va muy bien, ¿vale? Por esa parte ya lo tenemos todo. Ya tenemos el set completo. Golpe Mordaza, ¿vale? Le quitaré buena baza, aunque hay Sucker Punch. Luego, a la que salga un... Un... Ya lo diré, un Memory Murron. Miraré a ver si alguno de esos tiene algún ataque que me sirva. Esto es aquí. Martillo Colosal. Ya digo, o sea, Martillo Colosal tiene mucho ataque a... Fake Out. No es malo, ¿eh? Fake Out, pero aquí no... ¿Ves? Hacero templado. Es que... De locos. La velocidad se ha aumentado por el... ¿Cómo se llama? El ataque ese, tío. Yo diré. Vale. Ahora me queda. Voy a meter al láser. ¡Bum! Adiós. Joya de Luz. Hombre, sí. Es por eso que le enseñé poder pasado. Doble Filo. Sí, Excavar, no. Tramparrogas. ¿Qué quito por Tramparrogas? Es que no quiero quitar ninguno de los ataques que tiene, ¿eh? Vale, ya tenemos a Carganacle con... Eh... La habilidad de... Hostia, si a este le enseño Protect, tío... Pues puedes... Puedes talear con Salazón, ¿eh? Shadow Ball. Dame Protect, por favor. Mira, este tiene el... Este tiene el Red Metálico. Ojalá, ¿eh? Sucker Punch. Ahí lo tenemos. Y este Metalaser. Porque es el máximo daño que puedo hacer. Sí, luego me muero, revivo cual Jesús y ya está. Muy bien. Bueno, da igual con Sucker porque... Vamos al desierto. Joder, vaya bug. Vale, F5. El equipo que tiene es bastante débil. O sea, tiene Feraligar, Nocturl, Confi... Arcane de Hisui. Me jode, porque es bueno Arcane de Hisui. Pero bueno, el cabrón me intimida. Hostia, Goldengo. No sé, pero le tiraré el cañón a la madra. Me tienen que dar un... Repertir Experiencia, por favor, ¿eh? Hostia, joya de luz. Nah. Maldición. Hostia, maldición Garganacle, ¿eh? Mejor que Defensa Ferrea, yo creo, ¿eh? Tengo buenas vibras. Bueno, siempre que digo buenas vibras pierdo, así que no voy a decir nada. Pero al menos, o sea, sí, puedo perder, ¿vale? Cualquier cosa me puede hacer perder. Pero al menos tenemos un equipo que puede dar competencias. O sea, recordemos, sus Pokémon fuertes son... Los Pokémon que tenemos que tener peligro son Rayquaza. Escaramuza, hostia, escaramuza es muy bueno también, ¿eh? Pero qué quito. No, 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 no puedo... Sí, sí, sí. Plancha, supongo. Cuerpo pesado. Hombre, con maldición funciona bien, pero es que la de Salazón es buena, ¿eh? Cuerpo pesado. Es que no quiero quitar nada, me gusta este sed, ¿eh? Me duele, ¿eh? Porque ahí es una elección. Poltergeist, no. Vale, Rapska, ojo, porque este puede revivir a Pokémon, ¿eh? O sea, me lo quito el... Me quito el oinklongue. Y si le quito... Hostia, si le pudiese quitar, o sea, cuatro sashes y asegurarme que siempre, 100%, voy a resistir para tirar gota vital. Es que si me mata un Pokémon de los que me interesan, lo puedo revivir y ya está, ¿sabes? Super Ball, por ejemplo. Shadow Ball... Fiebre dorada, tío. ¿Dónde está fiebre dorada? Eso me falta. Quizás lo aprenda por Memorimurro, ¿eh? Pero no me ha parecido ninguno. Fiebre dorada, let's go. Metal a ser fuera. Perfecto, además, para estrenarlo. Zumbido. Me mejor que derribo, si es. Coins Everywhere, me da dinero, además. Vale, otro men de estos. Más fiebre dorada. Ether Max, ¿vale? O sea, PP Max cuando pueda, ¿vale? Lástima que solo me aumenta un nivel de ataque especial. Hostia, ahí estás. Porque si fuesen dos sería increíble mejor, ¿no? Tú eres más rápido, ¿no? Voy a tirar fiebre dorada. Sucker Punch, bueno. ¡Ah, aguanté! Vale, voy a cambiar porque me acabo de ancorar que tengo la semilla Milagro. Lo mato, ¿eh? Lo mato, sí. Lo mato. Pensaba que lo mataba. Me he venido muy arriba, ¿no? Terremoto, no. Cañón Armadura. Bueno. Bueno, sí, Ductrio es muy rápido, ¿eh? Es un poco por ir modo Macaco. Vamos a tirar... Cambio Marcha. ¡Me ha matado de un golpe! Joder. Jodo, Ductrio, ¿eh? Vale, este ya no me lo puedes matar porque tengo levitación. Danza Llama. Danza Llama. Otro Danza Llama. ¡Joder! Bueno, claro, si te flinchías 14 veces... Menos mal que tenemos un buen equipo que... Que me... Oh, sí, joder. Ah... Garganac. Obviamente. Voy a tirar maldición... Para asegurar, ¿vale? Porque aún queda un poco que aún que matar, entonces... ¡Hostia! ¡No me quemes, colega! Doble equipo. A ver, le puedo estalear un poco la quemadura. Recover. Se curó. Vale. Salazón para estalearle un poco. ¡Joder! Lo que me ha quitado, tú. Menos mal Salazón, tú. Y ese que me... Y este men tiene defensa, ¿eh? Va, otro recover. Total, el burno no progresa, ¿sabes? Maldición. Va, puede ser más maldición, ¿por qué no? Y recover para estar full vida para cuando salga el siguiente Pokémon. ¿Cuándo voy? Más cuatro. Vale. Vale. Sí, avalancha y ya está. ¡Pum! Adiós. ¡Ojo, vale! He ido mucho en modo macaco y... ¡Ojo, vale! Ductrío. ¿Dónde siguen las rocas? Pues, avalancha. ¡Pum! Adiós. Más PP, en Goldengo, en Fiebre Dorada. Rapsca. Te mataré de una avalancha. Eso ya me duele porque es ataque especial. Crítico X. Vale, este men lo puedo capturar, pero no lo quiero. No es mejor que ninguna de los Pokémon que yo tenga. Gigadrain. Directamente. Vale, tirar el Lorkix. Escaramuza. ¡Pum! Adiós. Psíquico de Rapsca. Para normal fuera. ¡Patada hacha! Voy a revivir a Goldengo por si las moscas, ¿vale? Que estoy un poco así, así. Iron Head. No me interesa. Ultra Ball. Vale, tiraremos... Esto no es primer turno. Debería serlo, ¿no? A ver, escaramuza. Sí, es, es. Vale, entonces chupa vidas para curarme herida. Y ya está. ¡Vale! ¡Buf! Vale, bueno, al menos estamos curados. Eh, repartir experiencia, ¿vale? Ojalá. He de decir que otras veces ha salido muy temprano, ¿vale? El repartir experiencia. Y ahora, aunque tengo suerte a plus plus, ¿vale? No me está saliendo. Hostia, puede dropearme la defensa especial que significaría que me aumentase. Loca afilada, ¿no? Prefiero a grancha. Porque puedo pegar ambos. Revolve. Revolve. Cañón armadura. Y más PPs, además. Tiene más PPs. Onda tóxica. Sí. Onda ciena no está mal tampoco. Pero bueno, al menos ya... Como tengo calma, ¿eh? Vale, cañón armadura. Ah, fiebre dorada tiene cien. No sé por qué yo pensaba que tenía menos. Entonces la lupa la tengo que cambiar, ¿no? Se la daré a Garganacle, supongo que tiene... Que tiene avalanche y puede fallar. O algún otro que tenga algún movimiento que pueda fallar. Vale, este man. Y uno, uno. Vale, va a Shadow Ball. ¿Cómo veis? De ataque especial. No he hecho ningún maquinazo. Osada. Vale, pues tiro Shadow Ball aquí. Y escaramuza al otro. Porque tiene poca defensa el himno. Mira que me sorprende que esté por encima de los niveles de los rivales, ¿eh? Garra Garfio, sí. Por eso, con esto puedo robar objetos. Vale, recordemos que tengo que quitar la lupa. A ver. ¿Quién le va bien? Este todo es cien. Este tiene el balonígneo que puede fallar. Este todo es cien. Este tiene la avalancha. Y este cien. O sea, es o Garganaclo o Tincatón. ¿Qué ataque es? ¿El que puede fallar? Balón Igneo. Hombre, Balón Igneo me sirve contra ceros que es importante. En cambio, avalancha no es tan importante porque le estaleo. Entonces, si le tengo que dar una lupa a alguien, pues que sea Tincatón, ¿no? Super Amuleto, obviamente. Eso es más experiencia. Experiencias estadísticas. Ya lo sabéis. ¿Qué os voy a decir? Os lo he dicho 14 millones de veces, ¿no? Una pocioncita, por ejemplo. Vamos a tirar fiebre dorada para bustear mi ataque especial. ¿Y para farmear dinero? Más PP en fiebre dorada. Más fiebre dorada. Esos sonidos infernales venidos del haber, ¿no? Vale, pues entonces recuperación de Garganacla. Shadow Ball. Explosión, no, hombre. Hombre. Vale, se te recuerdo. Nada. Sí, realmente creo que yo lo tengo todo con todos. Nada. Nada. Bueno, barrer espinosa. Podemos estalear si consigo salazón, pero este Pokémon no... Bueno, y púas y tal. Uy, sea... Pero yo creo que no, ¿eh? Creo que no, que no hay nada aquí que me interese. Le daré un Ether y se acabó. Llevo un equipo bastante ya preparado ahora mismo. Lo de plegaria vital es solo por si me matan algún Pokémon. Cosa que en los combates importantes puede pasar, ¿vale? Piedra dura, que es más roca. Glimora también tiene ataques de roca, ¿eh? O sea, quizás es Glimora quien se lo tiene que quedar. Porque tiene a Calmine y tal, y luego hará... Cosas. Vale. Es que estoy más o menos al nivel con los otros. Por favor, que me den repetir experiencia. Me han dado... Hostia, que está lloviendo. Por eso no mato con esto. Me han dado un super experiencia, pero no me han dado... Es que se va a notar. En algún momento lo voy a notar. Voy a tirar Shadow Ball. Es que lo voy a notar en algún momento que no tengo el nivel. Es que... Tiene que salirme ya. Como mínimo uno. Voy a hacer... Si, no me mata porque está el sol, ¿eh? Él es más rápido, ¿eh? No voy a sacrificarlo tampoco. Voy a tirar Glimora. Vale. Tiraré Calmine. ¡Cuerno certero! Hijo de perra. Entonces voy a matarlo ya. Sofoco. Claro, es que si tira sofocos podría haberme gusteado más seis... Para matarlo todo rápido, pero claro... Si tira Cuerno certero, como que no, ¿no? Vale, gracias, gracias. Gracias. Te lo estaba pidiendo y me lo has dado. Muchas gracias. Esto es para aumentar mi ataque especial. Más PP. En recuperación. Vale. Danza Llama. Legado. Sí, ahora estoy que me sacrifico a Goldeng. O sea, legado es bueno, pero no para sacrificar a tu super principal, ¿vale? Poción. Sí. Por cierto, el envenenamiento le quita daño el primer turno. ¿Os habéis fijado? Semía a revivir. Semía a revivir. Ojalá guardase la otra, pero bueno. Ya digo, me están saliendo mejores objetos porque tengo muchos shinies ahora, ¿eh? O sea, este es shinie tier 3, este es shinie tier 3, este es shinie tier 2, este es shinie, ¿sabes? O sea, realmente se nota. Este también lo podría capturar, cosa que no va a pasar. Vale, defensa X, shift 3, pum. Va, que no salgo el entrenador y así no perderé el boost para el líder. O sea, para el líder. Bueno, sí, no, es verdad, hay líder de gimnasio. No va... O sea, no va a llegar ahí. Vamos a hacer danza llama. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Y me curaré un poco de vida. Amuleto, sobre todo, importante. Super poción, ¿vale? No, una hiper, de hecho. Vale. Amuleto. Vale, ahora se va a reiniciar. Vale. Esta es la de bicho. Calmainsito. Excavalier. Vale. El problema es que está lloviendo. Danza llama no lo va a matar de un golpe, pero... Uf, joder. Ojo el daño, ¿eh? Bueno, estoy a más 3 de ataque especial, ¿no? Ah, no, que es 50%. No, no se está aumentando. Yo tengo la mala suerte. Ah, no me quedan danza llama, pero está lloviendo joya de luz. Porque tengo además la pierra dura, que hace más daño con eso. Lockix. No, joya de luz, coño. Que es tipo bicho. No sé por qué me lo pienso. Vale, joya de luz. Pum, pum, pum. Y tú también. Adiós. Vale. Easy boys. Me das un bolsher normal. A ti ya te había ganado. Jungla. Sí. Vamos a por la jungla. Y ahora voy a por Goldengo. Para farmear ese rico... Dinero con... Fiebre dorada. Pero bueno, pero... Bueno. Recordemos que... Ahora viene, ¿vale? Ahora viene el rival, que aún no es el rival fuerte. El rival fuerte empieza al 145. Yo creo que ahí es donde empieza lo duro, ¿vale? Fiebre dorada. Es que da igual, ¿no? Porque al final... Ya digo, al 95 se va a resetear. Defensa. Y la voy a necesitar. Pum. Pum. Vale, éter, por favor. Algún éter y tal, que ya he gastado un poco. Esto que esté lloviendo me viene bien. Ah, no, no. Me viene mal. ¿Qué coño? Si empieza por Feraligard. Esto es para tener más... Felicidad. Entonces, este ya lo tengo. Shinny. Bueno, ¿quién necesita caramelos? Tinkatol, ¿no? Se lo daré a este. Que me den más caramelos con este. Creo que funciona así, pero no sé. Vale. Es que está lloviendo. Esto es horrible. Y además estera. Me turbodestruye, ¿eh? Me hace puré, ¿eh? Me mata todo. Glimona me viene bien guardarlo. Que lo suyo sería... Es que Tinkatón tampoco lo va a matar. Porque es tipo agua. Y Rapska lo quiero guardar, ¿no? Supongo que es Garganacle. Es que con los Pokémon que tiene Garganacle también me va bien. Realmente. Es que Goldengo... Yo creo que la juego con Goldengo, ¿eh? Porque todo lo demás me gustaría sacarlo limpio. Voy a tirar esto. Siendo consciente... Nada, es Fiebre Dorada y luego Shadow Ball. Nada, nada, nada. Nada de aumentarse. Defensa. Aquí no hay momento para eso. Vale, he tirado Terremoto. Shadow Ball. Estoy a más uno. Lo mato. No podía hacer nada más, ¿vale? Luego ya sí. Me aumentaré las defensas cuando pueda. Pero no era el momento. Ahora es el momento, ¿vale? Me ofrece a Lunar que me aumenta el ataque especial. Nah. Quiero más defensa especial. O sea, quiero más defensa. Bien, bien. Tienes la Citrus. Perfecto. Me va Feten. Ah, bueno. Lo he matado igual. Bueno. Bueno. Garchomp. Vale. Pues Fiebre Dorada. El asunto está que, claro. Yo ya me he aumentado las defensas. Por eso no tenía tanto miedo, ¿vale? Esa es la idea. Por eso mataré a Rayquaza. Porque estaré con las defensas aumentadas y él no me va a tocar. Esa es la idea, ¿vale? ¡Pum! Vale. Vale. Esto es experiencia. Este men. Que lo mataré de Shadow Ball. Esto es rápido, ¿eh? Super Poción. Hemos dicho que con la seta, recuerda, ya no me sirve, ¿no? A ver... ¡Uuuh! ¡Wuuh! ¡Calcio! Sin duda, ¿no? Así me aseguro por si acaso, ¿vale? Sí, me diríais. Bueno, puedes bustearte, ya. Pero recordemos que Feralgaard, habéis visto que me daba algún problema. La idea es matarlo de los golpes. De Fiebre Dorada más Shadow Ball. Entonces eso me da más posibilidades de hacerlo. Por no decir de matar a Rayquaza, ¿vale? Woodwall. Perfecto. Para mí. No lo puedo usar, pero me da igual. Me quedo los caramelos, ¿vale? Vale. Bueno, pues tiraré Shadow Ball. Dinero. Vale, tiraremos Shadow Ball y Sucker Punch. ¡Bum! Va otro... Otro repartir experiencia, por favor. Max PP. Buenísima eso, ¿eh? Vale. De momento podemos descansar un poco hasta... Ya digo, el 145 es mi Nemesis. Ahí empieza mi tortura, ¿vale? ¡Hostia! ¡Otro Goldengo, tú! ¡Es tentador, eh! ¡Es tentador! No os voy a engañar, pero no. Vamos a hacer Shadow Ball a la X-Lash mejor. Y Sucker Punch a Goldengo. ¡No lo maté! Poca broma, ¿eh? Pero no lo voy a... No lo voy a hacer. Está bien tal como está ahora el equipo. Lord Kicks tiene Sucker Punch, así que puede rematar. Y es caramuza, lo cual me viene bien. Ataque X. Ya digo. Tengo miedo. Ya sabéis, siempre me da miedo el Rayquaza y todo eso. Caramelo raro. Una Lumberry, por si ya... No sé. Aunque teniendo la habilidad que tiene, es difícil que me hagan un ataque... Un efecto secundario. O sea, para hacer eso, primero tendrían que... Hacerme un ataque como efecto secundario tuviese eso. No podrían hacérmelo directamente, ¿vale? Pero aún así puede pasar. Bueno. Podemos un poco relajarnos. Porque... Aún son unos cuantos pisos los que podemos hacer del chill. 120 es un líder de gimnasio, pero no debería ser problema eso. Los líderes de gimnasio en general no me dan tantos problemas. Yo que sé, Pokéball, por ejemplo. ¿No? Vale, Candijar. Este tiene de todo. ¡Hostia, un rep metálico! ¡Hostia, para hacer más daño con fiebre dorada! ¡Pero qué quito, tío! ¡Qué quito! O sea, lo puedo robar, ¿eh? Pero también puedo robar la citrus o el huevo suerte. O la valla enigma. Le puedo robar todo, en realidad. ¡Ah! Es que no me quiero quitar nada. Ni rapsca, tío. Rapsca es como un seguro de vida. No tengo antojo porque lo quité. ¡Hijo de perra, eh! Me ha quitado la semilla. ¡Por favor, róbale! No. Vale. 120, combate contra líder. Pero, insisto, no es problema. Vaya, tengo dos Lumberries. Lumberries. Vale. ¡Hostia! No, espérate. Al 115 viene el líder del equipo Magma. Te tendrá Megacameru. Megacameru, si puedo bustearme, no debería ser un problema, ¿vale? O sea, quiero decirle, tiraría Shadow Ball y estaría más dos o más tres y lo mataría, ¿no? Pero esa es la idea. Tengo que hacer un fiebre dorada. ¡Hostia, me mató! Sí, claro, ¿no? O sea, yo iba muy así. Sí, voy a hacer Calm Mind, vale. Claydol, perfecto. Danza Llama. Tampoco puedes hacerme un ataque tipo tierra, ¿no? ¡Psychico! Vale. Danza Llama. Vale. Danza Llama. Vale. ¡Cuidado de luz! Bien. A malas, ya digo, tengo otros Pokémon. Max Pepita, sí. Pero voy a revivir primero Goldengo. Vale. Puede darme el huevo suerte. Sucker Punch. ¿Cómo voy? Vale. Ataque X. Me puede servir para hacer un Sucker Punch contra el este. Cañón Armadura para darme defensa. Terremoto. Y aún así no aguanto. Vale. No es drama. Tiraré Glimora. Calm Mind. Aquacola. Aguanta todo. Joder a luz porque hago más daño por la piedra dura. Otro Whiskey. Pues nada, lo mismo. A más uno. Ahora sí que no lo mato, claro. Vale. Entonces jugaré Rapska. Plegaria Vital. Y tiraré Goldengo. Sí. Bueno, luego Rapska muere, obviamente. Pero bueno. Mag Mortar. Vale. Mag Arganacle. Onda Icnea. Maldición. Vale. Te estaleas tú. O sea, te mueres tú solo. Y ya no. Es que da igual. Reducción. Vale. Pues te mueres tú solo. Y yo me busteo yo solo. ¿Qué me pegas? Pues me recupero. Ya está. Easy boys. Y ahora tiraré Recover ya, ¿vale? No sea que venga un crítico random y tal. Recover. De hecho, otro Recover. Dos Pua sería mejor. Pero bueno, al menos se pierde vida. Va perdiendo vida. Maldición. Vale. Otro Sandaconda. Pues más para mí. Más cinco ya. Y ahora más seis. Pues ya está. Y ahora sí no lo voy a matar. Pero bueno. Al menos pues es mucho daño, ¿no? Aunque lo aguante. ¡Pum! ¡Pum! Y ahora ¡Pum! Terremoto. 35 OPS. Casi. Casi, pero no. ¡Pum! Bueno, claro. Siempre pegaré último porque me baja la velocidad maldición. Pero bueno. ¡Pum! Armaroge. Vale. Ojo a Armaroge que me voy a cascar psíquico. O Hexel fotónico. ¿Vale? ¡Pum! ¡Adiós! Y... ¡Pum! Ya está. ¡Ah! Fallé. Vale. Pues no hay. ¡Pum! Bueno. Pues ahora viene Goldengo y tira Shadow Ball y te lo explica. ¡Pum! Vale. Tiraremos un Revivir. Y otro. Hiperpoción. 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 Y un Ether para Plagare a Vital. ¿Vale? Ahora sí puedo Revivir. Vale. Maquillena. Me intimidas. Perfecto. Eso me viene bien para poder reserva. ¡Ah! Cañón Armadura. ¡Joder! Sucker Punch tenía. Bueno. Tincatón. Cambio Marcha. Vale. Mega Cameru. ¡Uf! Eh... ¡Hostia! Es que estoy a más uno. No voy a matarlo, ¿no? Igualmente tengo que hacer el máximo daño posible. Le quité la barrera al menos. Se ha aumentado dos de la defensa. No lo voy a matar ahora, ¿eh? Pero voy a... ¡Ah! Bueno. Claro. Claro. ¡Joder! Sí, sí, sí. No estoy acostumbrado. No puedo hacer dos veces. ¡Ah! Y tiene semilla a revivir. ¡Hijo de perra! Vale. Glimona. Calmine. No tienes nada contra esto. Vale. Perfecto. Has cambiado. Eh... Danza Llama. Cometa Draco. Vale. Pues si sigues así, puedo seguir con Calmine, ¿no? ¿Por qué no me quitas nada? Estruendo. Eso me quita menos. Protect. Eso me viene mejor aún. Calmine. Calmine. Protect. Ok. Bien. Pues ya estoy a más seis. Joya de luz es mejor. Por Stab y por la piedra dura. Esto también. Aunque ahora revive. Avalancha. Vale. Avalancha era lo mejor que podía hacer porque es físico a avalancha. Pero bueno, ya me he cargado a este. Este... Sí, también. Claro. ¿Por qué no? Este... Este tiene Sucker Punch, ¿eh? Cuidado. Pero no lo hace. Se muere. Este bueno también. Se quita las púas tóxicas. Pero bueno. Te mueres. Y adivina qué pasa con Thorwald. ¡Muy bien! Vale. Este no lo había ganado. Era la primera vez que luchamos contra... Contra el pavo de magma. Bueno. Ahora todo lo mataré con este. Lo cual, bien. Pero ya... Ya me he hecho un poco... De caquita, ¿eh? No os voy a engañar. O sea, tenemos cosas... Porque ya digo, este equipo está más equilibrado que algunos otros equipos que he tenido. Porque puede empezar más fuerte y empezar con Pokémon con movimientos huevos te da mucha ventaja. Y con alguna pasiva que otra y tal. Aquí la pasiva me ha regalado el combate porque no podía hacer terremotos, ¿sabes? Vale. Vale. Haremos joya de luz y escaram... No, no. Sí, sí. Joya de luz y escaramuz. Vale. Lo voy a matar a ambos. Vale. Revivir. Tincatón. Tincatón. Y executor. Vale. Bueno, este men tiene psíquico. Tiraremos a Lokix. Pues. Vale. Tiraremos a Gijón letal. Jaterena. No lo mata. De hecho, no lo hago tu hitqueo. Voy a tirar chupavidas, por ejemplo. Ah, no lo mato. ¡No! Lo maté, tío. Pensaba que lo mataba. Con la vida que le había quitado tenía sentido. Tiraré Tincatón. Y cambio marcha. Vale. Ha cambiado. Se come el cambio marcha. Y te comes martillo colosal. Con acero templado. Es que es mucho daño. Espeón. Vale. Ferrichoque. No lo mato. Lástima. Light screen. Vale. Pues Balonignio. Por si cambiaba. Gocitel. Pues adiós. Ferrichoque. Que es tipo Hada. Ah, no. Claño. Que este es el normal. Vale. Martillo colosal. Era Balonignio. Si. Estaba pensando en Alola por algún motivo. Ferrichoque. Claro. Y este men. Que se come. Ah, no. No se come nada. Balón. De este. Trueno. No sé por qué hago balón. Si es. Es daño por Stapel. Ferrichoque. Vale. Shadow bolsito. Y se acabó. Vale. 120. 120. Ahora tenemos. 40 pisos. Que voy a ir del shill. Hasta que venga el 145. Y empiece el apocalipsis del VGC. Vale. Que miedo. Poco a poco. Tranquilos. Está lloviendo. Me jode un poco. Acá me lo raro. Vale. Puedo capturar al jirafari. El grafai. Como se llame. No es el caso. Vale. Porque. Porque ya tengo el equipo completo. Ya digo. Pero bueno. Se podría capturar. Se podría usar. Más bien. Ya estoy busteado. Solo me parará un entrenador. Que me romperá las estadísticas. Vale. Más fiebre. Bueno. Esto mismo. Es que lo del spawn down. Tío. No tiene ningún puto sentido. La verdad. Un montón de dinero me das. No está mal. Realmente se va acumulando. A ver. Más PP. Esto. No puedes huirse. Vale. Pero bueno. Lo tenía que probar. Martillo con los almas. PP. Supongo. Vale. Fiebre dorada. Que es. Hasta que especial. Para ya asegurarme. Luego. Shadow Ball. Shadow Ball. Shadow Ball. Shadow Ball. Vale. Como ahora. Ahora ya tengo dos calcios. Vale. Y ya digo. Feralgaard. Feralgaard está ahí. Tengo que hacer fiebre dorada más Shadow Ball para que sea kill. Y luego viene Rayquaza. También nos pensemos. Y tiene barras de vida el Rayquaza. Más PP. Más PP. Más de lo mismo. Bueno. Vaya zihuela Bueno, está siendo fácil esto, ¿no? Ya digo lo difícil Bueno, me ha costado más de lo que quería admitir El líder del equipo magma ¿Jungla o Prado? Prado, la jungla llueve, tío Me jode que yo Porque si sigo por ahí, no sé a que Me saque alguien que... Es que llueva Me viene muy mal, porque Feraligarte es tipo agua Y ese es el que me fastidia Porque es el... Donde tengo que empezar Toda la cosa es en Goldengo Y a ver, Goldengo es daño neutral, pero no lo voy a Exponer a un ataque de agua Con teracristalización y lluvia, ¿sabes? La pepita Vale, cañón armadura Para más defensas Cyndrax con fiebre dorada Cañón armadura Ahora ya estoy a full Fiebre dorada Los entrenadores Solo me retrasan un poco Mira que Pokémon tiene un Skitty y un Cashform, ¿sabes? O sea, no... No es problema Pikachu Vale, pues esto Es que ves, no tiene... No tiene ni alcreme Vale, ataque X Bien, tenemos a Winsicott Impostor Al cual tengo la insignia porque me lo pasé en el último vídeo con este Aunque no hizo mucho, la verdad Max PP Se lo daré a Balón Igne O no, a Ferrichoque Yo creo que es mejor Luego ya subiremos el otro Dinero Y ahora siempre viene bien Aunque luego al final acabo guardándomelo Y no me sale lo que tiene que salirme Pero bueno No, es elixir, ¿no? Elixir mejor Vale ¡Oh! Otro repartir experiencia Let's go Aún estoy a tiempo de darle uso Fiebre dorada Mata a los dos Así que no importa lo que haga Glimona De hecho, debería haber tirado Calmine Por si ya el siguiente combate Era un combate doble por algún motivo Pero bueno Psicocarga No, ataque X No llega, ¿vale? Para el combate El ataque X Se termina justo el anterior O sea, para el rival Pero bueno Me sirve ahora Fiebre dorada ¡Pum! ¡Amigos! 140 Cueva de hadas Sale muy poco Y valles son dragones El dragón hielo puede salirme Y cueva de hadas El valle No, el valle son dragones Creo que sí, ¿eh? Creo que prefiero los dragones Pues no Bien, era la cueva Bueno Voy a parar un momento Que voy al baño Y ahora Bueno, ya amigos Ya estoy aquí Tenía que ir al baño Porque ahora viene lo duro Ahora viene mi archienemigo En este juego En algún momento actualizarán el juego Y pondrán otros poco una parte Melgarra y Quaza y Eternatus Eso está confirmado desde hace tiempo, ¿vale? Pero se han priorizado otras cosas Antes de eso Pero hasta el momento Hasta que ese momento llegue Mi Apocalipsis Viene ahora, ¿vale? Lo cual Le daría más variedad, ¿no? Que fuesen otros Pokémon Más PP Avalonigne Da igual lo que haga Porque Ahora Con el rival Vale Aún queda uno Hierro, ¿vale? Dame defensa Perfecto Yo no te digo nunca Que no a eso Éter Un Éter Una defensa X Algo, cosas así Me dirían bien O una Citrus Onda Trueno De Tinga Tonda Vale Citrus Berry Y ahora, amigos Empieza Toda la rastra de combates difíciles Empezando por Megaray Quaza Luego al 165 El líder del equipo Magma Que ya me ha costado el primero Me va a costar más el segundo Luego viene la liga Pokémon Y luego viene Megaray Quaza Y por la terminal Eternatus 6 Pokémon 6 combates Que me dan miedo absoluto ¿Vale? Empezamos Hostia, tiene dos barras además Vale, fiebre dorada Terremoto Más fiebre dorada Que es más ataque especial Del otro del cañón no lo mataba ¿Vale? Porque este es daño por esta Knocktall Aquí es momento de aumentar mi defensa Lástima que lo he matado de un golpe Porque quería bustearme más Garchomp Me gustaría bustearme Pero no puedo arriesgarme Voy a hacer Excavar Voy a hacer cañón armadura ¡Pum! Lo maté Fiebre dorada Fiebre dorada Garchomp Mojo Ese excavar me jode un poco Vale Más ataque Para que el poder reserva Haga más daño No tengo más fiebre dorada Eso es muy malo Porque no puedo bustear más Shadow Ball A ver Más 3 está bien ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué hace más daño? ¿El Shadow Ball o el poder reserva? Vamos a calcularlo Porque como no hay tiempo Entonces tengo 3 6 más 7 ¿Vale? 7 por 20 O sea son 7 Por 20 Son 140 Pero no es daño por stab Y 80 por 1,5 Son 120 ¿Poder reserva como no lo hemos dicho? Son 20 40 60 80 100 120 100 Da más Da más el poder reserva Sí Voy a hacer poder reserva ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Necuaza! ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó amigo? Eso ya es para Por si acaso ¿No? Vale Pues el elixir me viene como polla en el culo Porque ahora voy a necesitar más Para seguir useando Vale, vale, vale Hemos superado el primer El primer encontronazo Con defensas Hostia esto me da Pero no tengo ataques normales ¿No? Sí Realmente no lo necesito Vamos a hacer fiebre dorada ¡Pum! Para que me Farme dinero Vale Pues darle huevo Ahora puedo estar tranquilo Hasta el 165 Aunque ahora el 150 ¿No? Sí vendrá Un líder ¿Vale? Así que intentaré estar con full vida Con Goldengo Vale, dinero Haré cañón armadura Porque así un poco reparto Los pp's que se gastan Y ahora daré una hiper Mira, esta misma ¡Pum! Por y con Z Joder Fiebre dorada La han pagado subtito No es tan rápido ¿Verdad? Goldengo Este cabrón me quemó ¿Veis? Ahora tengo a Lumberry Pero Charm que falla Es que no es falta de velocidad ¿Eh? A Goldengo No lo mate Ladrón Bueno ¿Qué me robó? Nada Nada, nada Y esto voy a poder ser Sí Y a tú también Vale Bueno, ya os decía que los líderes no eran drama Campo, metrópolis o lago Campo mismo 15 para mi epifanía Epifanía no Apocalipsis Nemesis A ver Vale, dinero es dinero O sea La buena amuleta me dará más dinero De momento estos 100 Los puedo O sea, estos 10 Los puedo hacer con la tranquilidad Max PP Vale, balón ígneo Ahora ya tengo full de balón ígneo La verdad es que me han salido muchos max PP Tengo bastante O sea, de todo lo que quiero tener más PP Los tengo en realidad Lo que pasa que Muchos de los PP Son muy bajos ¿Vale? Esfuerzo que no me afecta Vale Equilibrar X experiencia ¿No? Ya sabéis que ese objeto a mí no me gusta Porque la idea es Que un Pokémon vaya muy fuerte Y eso hace que todos estén equilibrados Aunque ya tenemos Cuatro repartir experiencia Que es básicamente Que cada uno gane Esto me da más ataque especial ¿Eh? Pero este lo hice modes, ¿verdad? Me salió modes Sí Vale, Glimora Pues Así si en algún momento Tenemos que volver a usar a Glimora Podemos usar una naturaleza Que aumente el ataque especial Porque es permanente O sea, una vez lo desbloqueas Lo puedes usar cuando quieras Leftovers con Garganacle Madre mía ¿Dónde está mi Protect? Tío ¿Dónde está mi Protect? Tú Hostia puta Tú ¡Uf! El Stalito Rico bueno, ¿eh? Rico, rico ¿Cómo le voy a Stalear, eh? Al Eternatus Carbón ¡Uf! Carbón es muy malo Porque solo tengo dos ataques de fuego Que no son ni por Staff Que son estos dos Como Glimora hace más Danza Llama Le daré Glimora Pero en realidad está mal Sí, me están saliendo algunos objetos allí Vale, pero Realmente no los No tengo hueco para eso Porque ya digo La plegaria vital es como Un bálsamo por si estoy en la shit ¿Vale? Para revivir un Pokémon Vale Amigos Ciento Ciento Sesenta y cinco Ojito ¿Vale? Tenemos que guardar PPs Además Mira, más PP aún ¿A qué? A Sucker Punch Yo que sé Dinero, ¿no? Ah, ataque X Porque haré más daño A ver A ver Cañón Armadura Y Danza Llama Vale Se viene ya Si lo gano Podré llegar a la liga Pokémon Como mínimo Ataque X Siempre Por si acaso ¿Vale? O sea, ahora tengo dos ataques X Entonces A la que tire Fiebre Dorada Tendría que Turbo Destruir ¿Vale? Caramelo Rarado a todos Que son dos niveles Recordémoslo Tiflosion Leath Eso me viene como el orto Vamos a tirar a Garganac Vale, ha tirado a Infierno Ha fallado Así que es un cambio gratis Te da maldición porque él va a cambiar ¿Vale? Este men Puf ¿Vale? 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 Lord Gix Es que aunque cambie Lord Gix No hago nada, ¿eh? Salazón y voy a estar leando A Bocajarro A Bocajarro Hombre, puedo cambiar a Goldengo, ¿eh? ¡Ah! Y tiras Terremoto Y tiras Terremoto De verdad De verdad Bueno, Fiebre Dorada Vale Bueno, te lo comes Y te lo vuelves a comer ¡Ale! ¡Joder! El tío cambia de ataque El cabrón, ¿sabes? A Bocajarro es lo más óptimo Porque tiene más potencia Que el otro Básicamente Vale, Shadow Ball Ah, es más rápido Joder, le falta velocidad A Goldengo Eso sí que lo estoy notando Menos mal que Infierno Ha fallado dos veces, ¿vale? Pero Sí que es algo que estoy notando Este men me mata De un ataque Voy a tirar a Glimora Vamos a tirar Calmine Este men Ahora Bocajarro No me diría matar De una Bocajarro, creo, ¿no? O sí Danza Llama Vale, no me mata No Además Está el sol puesto De Tiflosion Groudon Con Turbo Llama Me ignora mi levitación No, porque es pasiva Creo que las pasiones No las ignora El Turbo Llama Vamos a hacer Danza Llama Let's go El sol Let's go El sol No puedes Ya estaba busteado Más uno Let's go Let's fucking go Me matas Vale No dramas No dramas Sucker Punch No lo mataré De un Sucker Punch Ojo 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 Que tiene Rayo Solar Ataques de fuego Para estos tres Estos cinco Voy a tirar Sucker Punch Bueno, menos mal Que está el envenenamiento En realidad, ¿eh? Bueno, eso fogo Está bien Eso me viene bien Para que no me mate Después Tiraré Tinkaton Y tiraré cambio de marcha Vale Escoli Villain Aumento el ataque Y la velocidad Y te tiro Martillo colosal Con la pasiva De acero templado La puta Es que ahora Ya no se la puedo tirar A Nintels Bueno Ferry Choke Pum Vale Nos hemos librado Pero al menos Como ya lo hemos ganado Ya no tiene que volver a salir ¿Vale? Así que Hemos hecho Uno de los combates Vale Vamos a cambiar Nada Puedo Tirar cambio marcha Otra vez Para ya Hacer pum 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 Somnifer Vale Balón Igneo Roquebol Roquebol Hay roquebol Balón Igneo 170 No hay nada Es 180 La Lumberry Tener ataque especial aumentado También ha sido bueno También me ha permitido Eso también me ha permitido Matar a la conglimora También es cierto Eso no lo he tenido en cuenta Cuando no lo he dicho Lumberry Vale Martillo Colosal Es que tiene que ser Mucho daño eso Porque no me ha salido Un red metálico Si no No quiero ni imaginarlo Bueno El red metálico Se lo daría a Goldengo Pero bueno Vale Ferry Choque Hiperpoción A Goldengo Este men Lo puedo capturar Pero no Martillo Colosal Pum La cueva es mejor ¿No? Vale 170 Al final de esto Viene un líder Y a partir del líder Se viene Ya El líder es de O sea Perdón Líder es no O sea Alto mando Que son 5 combates Que pueden ser Muy duros Y así El apocalipsis Del VGC El Megaraicuaza Y Eternatus Tengo miedo Pero bueno De momento hemos llegado lejos O sea No me quejo No me quejo Pero bueno No sirve nada Llegar lejos Lo que sirve es ganar Pepita Si no ganas No ganas Porque además No solamente ganaré Eso Sino que desbloquearé Las El Los ¿Cómo se llaman? Los Las insignias Para estar más cerca Del siguiente logro de insignias Pero bueno Las insignias Se pueden hacer con cualquiera Realmente Se pueden hacer incluso sin 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 estar haciendo ningún reto De monotype O de O de generación Como estoy haciendo yo 5 Hombre Te diré O sea En algún momento La de las La de las insignias Los voy a sacar Aunque ya digo Aún no está la tienda de logros Que no sé para qué va a servir Eso no lo han dicho Solo que la iban a implementar En algún momento Pero En algún momento La pondrán Y para cuando la tenga Pues obviamente Cuantos más logros mejor Para no decir que Eso es todo también Lo que puedo hacer Sacar logros Que eso es la intención Vamos a hacer Cañón armadura Y Martillo colosal No lo maté Fiebre dorada Entonces Me ha echado Bolo No quiero gastar PP Y ferrichoque Bueno lo maté De ferrichoque Ya directamente Amuleto curación A ver Llegas un poco tarde Pero esto hace que Todo De los objetos Curativos Aumente un 10% De los movimientos Excepto revivir Eso significa Que el restos Me cura más Vale Ahora estaría bien Tener protección Recuperación también Me cura más Por cierto Uf Más PS Claro Todo a Goldengo Además recordemos Que aumentarme Defensas Y defensa especial También hace Que Que sea O sea Es progresivo ¿Sabes? O sea Yo ahora hago eso Y como ya la base Es más alta También me aumento más ¿Vale? No lo maté ¿Vale? Porque está Tiranitar La arena Y todo ¿Vale? Me gustaría tirar un cañón Armadura Pero bueno No me ha sido posible Porque con la vida Que le quedaba O sea Con la curación De la citrus No iba a matarlo Más ¿Vale? Pues nada Si estoy a más 6 No es drama La intención Es aumentarme la defensa ¿Vale? Porque Goldengo le va a tocar Tanquear ¿Vale? Porque no tiene velocidad Pero bueno Si todos son muy lentos Yo no hago asco Te mato Y punto ¿No? Vale Ah bueno Me quedé sin Pues shadow ball Vale Pues tiraré ahora sí Caño a la armadura Y bolas sombra Vale Ahora ya se viene El Tierras baldías Lago Tierras baldías mejor ¿No? Se viene La liga La liga Pokémon Aquí necesitaré Éteres Sí o sí Así que es importante Porque tengo muy pocos Pps con Goldengo Caramelo raro Vale Es quinta gen O sea Novena gen Perdón Fiebre dorada Vale Bien Vale Porque este es más rápido Y yo ahora le hago así Lo mato Vale Más fiebre dorada No lo mato A más dos Hostia Pues me casca el terremoto Claro Creo que lo mato De un cañón armadura Estoy a más tres Bueno Lo voy a hacer igual Lo aguanté Gracias a Dios Pero gracias a ese bus de defensa Más de esto Porque ya estoy con un ataque especial aumentado Fiebre dorada Porque es dinero además Con la fiebre dorada Sí Ya estoy a full de nivel Perfecto Y fiebre dorada Éter Vale Necesito éter Si no los compro No hay problema Pero los necesito Vale Vale El vulture Bola sombra Robustez Pedrada Bueno Pum Vale Éter 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 Elixir Me sirve Eh Max poción Elixir Vale Empieza con Lucario Vale Cañón armadura Es que realmente Empezar por aumentarse la defensa Es mejor Porque ya empiezas a tanquear Y luego ya te vas busteando Lo que es el ataque especial Vale Lo que pasa que Esta chica Que es de tipo acero Pues Pues bueno Pues ya lo Si lo mato directamente A ver Yo no me quejo Tincatón Ya bueno Es que claro No me quitas nada Vale Ahora sí haré fiebre dorada Para asegurar Más que nada Luego Ah bueno Me da tiempo a hacer dos Vale Corvina Vale Pues tiraré Shadow Ball Vale Con este Ya serán dos Entrenadores Ya digo No podemos confiarnos Son cinco Y hasta que no hemos ganado Los cinco No podemos confiarnos Aunque estos son más fáciles La última Siempre lleva un legendario mayor El último O última En este caso es última Super No Ether Shadow Ball Y ahora curaré Para estar Goldengo Full vida Con esto Y Mon Amuleto Es Max Pepita Porque ya por el Por el tiempo que me queda No voy a ganar mucho dinero Por tenerlo Vale Es Volador Es Cañón Armadura Vale Pues sí he cambiado Vale Cañón Armadura Y ya está Y ya está Te mueres Y me aumentas el ataque Bueno En algún momento haré poder reserva Pero bueno Fiebre dorada Es que ya mata tanto Que poder reserva No hace ni falta Vale Velocidad Es lo único Lo único que faltaría Sería velocidad Super efectivo Con patada Relámpago Porque No es tipo Creo que no es tipo Eléctrico Ese ataque Debe ser tipo Tierra Y ignora Que sea tipo Fantasma Pero no lo sé La verdad Vale Perfecto Otro más Y vamos Tres El cuarto Tampoco debería ser Problemas Es de dragón El cuarto Hiper poción No Ataque X Y Max poción Con Bueno Un éter me puede salir luego Así que haré ataque X Esto también lo puedo usar Pero no lo capturaré El sinistea Sinistea Vale Aquí es éter En fiebre dorada Vale Empieza con Garchomp Que empiecen con Garchomp Es una mierda Voy a tirar Glimora Por eso de terremoto Vale Excavar Danza Llama Si No le quito mucho Pero ya empiezo a bustearme Paz Mental Carga dragón No hemos hecho Excavar Carga dragón Si es que Tincatón Lo tengo que salgar limpio Nada Garchomp Garchomp Me jode un poco Bueno Lord Kicks Con Scaramuza Y luego Sucker Punch Es que Mira esto Citrus Berry A ver Garganacle Salazón Vale La tiras a Flappel Hijo de perra Vale Voy a cambiar A Tincatón Y a bustearme Básicamente Ahora Cambio marcha Para ser más rápido Que el Que el Garchomp Básicamente Aquí es Martillo Colosal Vale Pum A Garchomp Le haré Un Ferrichoque Que es dragón Ese Noivern Ferrichoque No lo maté Vale Bueno La arena Está ahí Gracias Tierras baldías Vale Esto sí que es Kill Y esto también Perfecto He tenido un poco De miedo Con ese Garchomp Pero bueno Al menos Ya Estamos encarrellados Otra vez Y esto es Martillo Colosal Vale Vale Es un Max Revivir ¿No? Y ahora Pues ya sí que se viene El final ¿Vale? Esto ha sido El otro Combate ¿No? O sea No fallará ¿Vale? No El zinc Va a dar Eh Hiperpoción Una super Ether Elixir Elixir Quería dar Perdón Y elixir Aquí Zinc Y ahora pues se viene La pava Esta Perfecto Cambio Marcha Es que le dirige Lo mataría Si me ha sido Colosal A más uno Vamos a probarlo No lo mata No Golpe crítico Vale Sucker Punch Ahora las delicias De este Cabrón Cabronazo Tú Goldengon Supongo Rayo No me quitas Mucho con rayo Cañón Armadura Para la defensa Vale A la arena Gracias la arena Me está sirviendo Un montón Vale Fiebre dorada No lo mato Pero ya estoy Busteado Y Cañón armadura Que necesito Boost De defensa Vale Fiebre dorada No sé cuál será El legendario Tengo miedo Pero bueno Como estoy Busteándome mucho Capaz Lo mato Del poder Ah vale Si Claro Te mato Claro Es que Estoy a más dos Y me ha aumentado Mucho Estadísticas Fiebre dorada Queda uno más Que es el Paumot Plegaria vital Que Revives Que le dirige Espérate Espérate tú El Paumot no ha salido Por cierto Y ese también tiene Plegaria vital Vale 190 Ojo Vale Esto no ha terminado Aún Vale Hemos pasado muchos De los retos importantes Pero ahora vienen Los más difíciles Ahora todos los Pokémon Si los tengo Los puedo capturar Vale Tengo una Master Ball Bramaluna Está bien Pero la verdad Yo quiero algo Contra Rayquaza Y Eternatus Y estos no son estos Pokémon Vale Y el Ferropoas No lo puedo capturar Vamos a hacer Fiebre dorada Y Salazón Realmente no me importa Bien Bueno Si me fincheas Fiebre dorada Recover Solo tengo que hacer Fiebre dorada Y ya está Y que sea un combate doble Me jode un poco Porque no tengo la opción De escoger Vale Tengo la Master Ball Recordémoslo Vale O sea La puedo tirar Cuando quiera Será una captura gratis El Mega Aro Buena suerte Vale Lumber Citrus aquí Es tipo Hada Es tipo Hada Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo Bomba Loda Eternatus Me jode No lo voy a matar Shadow Ball Que realmente No sé ni que estoy buscando En realidad O sea No sé que Pokémon Me iría bien A ver Infortunio Dinero No sé que vamos a buscar Luego Shadow Ball Si es que tampoco Sé que estoy buscando Ya digo Caramelo raro Este no lo puedo capturar No Lástima Porque no lo tengo Vale Hiperpoción Vale Hiperpoción Hiperpoción Y Max PP Ataque X Nah Ataque X Por si en algún momento Tengo que hacer un Sucker Punch O algo Ataque X Amigos Se viene El final Del camino Que emprendimos Donde pierdo Siempre Empiezo por cañón Armadura Porque aquí sí que yo creo Que puedo romperle Una de las vidas Y bustearme Perfecto Me está saliendo todo Perfecto Vale Sigamos Necesito defensas Contra Rayquaza Cuantas más defensas Mejor Luego ya haré fiebre dorada Aquí Pum Vale Perfecto Que tenga dos barras de vida Solo me hace Hipnosis No, no me afecta Fiebre dorada Vale Pum Lo tengo que matar De un golpe El Rayquaza Esto me jode infinito Escavar Bueno Lo aguantaré Y lo mataré Vale Necesito más defensa Ojalá Saliese algo Antes de Rayquaza Vale La Citrus Mejorada Con el objeto Dios Dios Gracias el objeto Vale Rayquaza amigo Todo esto Ha sido por ti Mátalo Mátalo Vale No lo matas Pero me aumento Estadística Es que es de loco ¿Cuánto lleva? Beh Mira esto Lo voy a tirar Poder reserva Pum Y esto estará Busteado Para cuando salga El Eternatus Se queda Busteado ¿Verdad? Vale Pues voy a dar esto Para darme más defensa Para Eternatus Creo que sí Que no se resetea O puede ser que no Da igual Empezaría con Goldengo Igualmente Vale Superball Bueno A estas alturas A estas alturas Lo único que puedo hacer Es ir capturando Los Pokémon Para conseguir Calamelos Y ya está Ultraball Pum 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 No Electrocañón Vale No voy a arriesgarme Shadowball Tengo una Masterball La tiraré en algún momento Vale Vale Hiperpoción Y Crítico X Reptalada Bueno Es que estos Tampoco me apasionan Estoy apurando La Masterball Hasta el último momento Elixir Vale Pues entonces Será el siguiente Ya está Vale A ver Más PP No el caramelo No el caramelo raro No que estoy al 200 Hay alguno Que no esté al 200 No Más PP Supongo Nah El voucher Ya está Poción Vale Cerro de dado No lo puedo capturar Entonces voy a por el otro Esto aquí Y Salazón Por ejemplo Terremoto Vale Pues ya está Capturaré Reptalada Y ya está Si tuviese paciencia Capturaría todos los Pokémon Que me saliesen ¿Vale? Para conseguir los caramelos Ya que estos son más difíciles De que aparezcan En los No lo necesito Me quedaré con el equipo Que tengo ¿Vale? Se podría usar El Candy Jar Ya no me interesa Ya estamos Ya al final A ver Todo ya Super Esto Elixir Vale Entonces No sé Vamos a ver Que me sale De objetos No El Mega Haro No El Candy Jar No Calmine No Y ya no me da La Lumber Yo que sé Vale Pues Eternatus Si se reseteó Si Vamos a tirar Cañón Armadura Es que esto no me diría Claro Esto no me diría Quitar nada Y ahora Pues yo me voy Busteando la defensa Con la calma Porque son dos Son dos estadísticas La que me aumento Para que luego El poder reserva Pues haga destrucción anal Con la calma Me quedan Me quedan dos más Con la calma Si El se bustea la defensa Normal No hago nada Cañón Armadura Con la calma Ya estoy a más seis Pues fiebre dorada No voy a hacer No llegaré ni a tener que hacer eso Mira Muy bien Mira esto Poder reserva Y salazón ¿Por qué no? ¡Pum! Tampoco le he quitado No te lo crees Ni tú Tío Esto está Hecho para que no lo pueda matar Seguro Vale Entonces tiraré Maldición Por ejemplo Es que Con las estadísticas Que tengo Que va Que va Es Maldición No sé Recuperación No es drama Ya digo O sea Yo me voy busteando Y A ver A ver A ver A ver Más fiebre dorada Maldición Si Mientras Mientras vaya por Goldengo Barganacle se va a aumentar Luego se viene avalancha Estapa más seis ¿Sabes? A ver Vale Ya se ha curado Por la valla Vale Fiebre dorada Más seis De locos De locos A ver Vale ¿Cómo va? A más cinco Vale Fiebre dorada Y ya está Ya estoy a más seis De todo lo que me puedo bustear Y ahora Pues Ojalá te curases toda la vida Para ver si lo pudiese matar Poder reserva Y avalancha Se acabó Bueno Me ha matado al Garganacle Pero Ahora sí Goldengo Lo mata Y Ganamos El Puto Reto De novena Gen Let's puto go Hostia Hostia puta Al final Empecé perdiendo Un montón de retos Pero al final Al final Le he dado la vuelta a la tortilla Y he ganado tres El de sexta El de octava Y el de novena También se ha visto que había Pokémon muy buenos ahí En primera gen Como no saqué a Mewtwo Que no lo tengo Vamos a ver No perdón Logros Saqué esto A ver Esto vale Acumula 25 cintas Las siguientes son 50 Son el doble Estos serán 100 Y estos 200 Pero bueno Algún día Y esto pues nada Tenemos Vouchersitos Y nada Yo no sé O sea voy a hacer una segunda ronda Intentando hacer los que me faltaron Vale O sea la sexta La octava y la novena No Porque ya los hice Pero voy a volver a intentar Los que perdí Vale La segunda es infernalmente difícil Pero bueno En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Si es que ya os comentáis Dale un like Y nos vemos Espérate Antes de irme Quiero ver Aquí No Aquí no Aquí no Ah mira Ya lo tengo Let's go Bueno Adiós amigos Cuídense 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 Gracias.